Bueno, soy Naya Canache, aquí estoy para presentarles Cocina Marroquí, nacida en el País Vasco. Me hace mucha ilusión poder compartirles esa cocina norteafricana, mediterránea, donde el comino es el rey, donde la berenjena es la reina, donde el tomate es algo mágico añadido y donde el pan es el que maneja el sistema. Les enseñamos un pan, pero de ahí pueden ustedes hacer mucho más. Hacer una cocina que sea natural, sin usar nada sintético. Quiero que entiendan que en esta parte de la escuela puedan compartir, disfrutar, regalar. Esa cocina marroquí que puede ser súper intelectual, que puede ser natural, que puede ser orgánica. Pueden hacer con nosotros como Cuscus, Sharmula, La Zaluc, todo eso y mucho más pueden aprender con nosotros. Yo les invito a que ustedes puedan hacer algo diferente, único y mágico.